Muy buenos días, sí, estamos de a poquito proyectando ya lo que se viene el fin de semana, que es la segunda fecha del motocross, un campeonato que viene muy bien, con una expectativa muy buena, así que estamos trabajando ya y alistando detalles para que sea una gran fiesta, en segundo lugar. Ya hemos hecho. Buen día. Buen día. Bueno, como decía Hueso, con muchas expectativas, teniendo en cuenta de que hace como 5 años más o menos que nos estábamos visitando el circuito Canempelle, la categoría del motocross ha crecido muchísimo, hemos tenido un muy buen comienzo en Azar, con 119 pilotos, así que yo creo que acá vamos a superar esa cantidad por los contactos que tuvimos con nuestros pilotos que se van a ir sumando, así que la verdad que todos muy contentos van a volver a Leandro en Alempelle, y aprovecho la oportunidad para agradecerle al señor Intendente y a todos sus personales, ¿no es cierto?, que están colaborando con el circuito, así que bueno, les invitamos a todos, ¿no es cierto?, que con una buena cantidad de pilotos, como la que tenemos, con un circuito que va a estar en las mejores condiciones, y la calidad de pilotos que tenemos, el espectáculo no está asegurado, así que yo creo que no se van a arrepentir de estar en el Canempelle este fin de semana. Sí, buen día a todos, y bueno, invitar a toda la gente, a todo el Alem en general, hace mucho tiempo que la carrera no sale, como hizo Azar aquí, 5 años, 6, que no se hace la carrera, que no se hace carrera en Alem, de Enduro o de Motocross, y bueno, invitar a todo el pueblo, a toda la gente que se acerque, va a ser un lindo espectáculo, hay chicos jóvenes que están andando muy rápido, que están andando a nivel nacional, inclusive internacional también, y vamos abriendo un buen espectáculo, el circuito lo estamos preparando para que sea lo mejor posible, y bueno, invitar a toda la gente, va a haber servicio de cantina, va a haber una fiesta importante. Bien, más que nada desde el municipio, nosotros apoyamos y celebramos que se hagan estos eventos, y desde acá estamos todas las partes que formamos la seguridad del evento, en este caso también los bomberos, contamos con la policía, los bomberos, y además de esto el hospital, que nos van a colaborar con nosotros, con el apoyo, como siempre, del ministro Intendente, del secretario de Gobierno, y simplemente apoyar este tipo de eventos para que salgan todos los mejores posibles, y como siempre los invitamos el fin de semana, sábado y domingo, a que el espectáculo sea maravilloso para disfrutar de mi familia. Bueno, muy buenos días a todos, gracias a nuestra prensa local, por venir a cubrir eventos tan importantes de nuestra querida ciudad, ratifica lo que vengo diciendo siempre, el equipo de la gente, que es el que gobierna Alem, permanentemente trae cosas de diversas índoles, en este caso los fierreros, los motoqueros, van a tener un espectáculo de alto nivel, le agradezco a nuestro amigo de Apóstoles, corredor antiguo de carrera, y organizador de carrera de motocross, que venga siempre y aporte también junto con nuestros muchachos, así que gente de Leandro en Alem, apoyar lo que siempre hacen para que Alem brille y esté en lo más alto del podio, como le gusta decir a Néstor Santori. Así que un fin de semana que Dios nos va a regalar maravilloso, para disfrutar en familia, para ir a mirar un espectáculo de alto nivel, bueno, disfrutando de todo lo mejor que se puede mostrar con pilotos de primer nivel. Muchísimas gracias a todos. ¿Cuáles son los horarios para que la gente sepa? Bueno, más o menos el programa va a ser, arrancaría el sábado a las 14 horas, con pruebas libres hasta las 18, más o menos, el día domingo arrancaría a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 serían pruebas libres, a partir de las 12 empezarían las competencias, y más o menos se va a estirar hasta las 19 horas, más o menos. Desde ya va a haber servicio de cantina, va a haber todo lo que es el asado a las tacas, que a la gente le gusta disfrutar de eso. También vamos a tener, el predio está muy acondicionado, con lugares amplios, para que la gente pueda ir a la mañana, a armar su campamento de cierta forma, ¿no es cierto? Así que la invitación está hecha, la verdad el espectáculo, como decía el año, va a ser muy bueno, hay varios pilotos con un nivel muy alto en este momento, y bueno, la modalidad motocross, motocross es la primera vez, que la traemos a Len, porque estábamos antes con lo que era el enduro, ¿no es cierto? Que teníamos algo de motocross, pero hoy sí, va a ser 100% motocross, y el espectáculo va a ser muy bueno, y desde ya la gente, que no se pierda, que vaya, porque no se van a tratar tiempo. ¿Entradas? La entrada va a valer 100 pesos mayores, menores de 12 años no se va a poner la entrada, y estamos trabajando con una pequeña entrada, que es una invitación a los menores, que se va a estar repartiendo en las escuelas. ¿Cómo van a ser como 10 o 12? Sacha. Bueno, yo quiero agradecerle, más que nada, al grupo, del trillo de la calle Leandro Nalén, que son los chicos que tomaron la aposta para volver a traer en la competencia al chiquito Canepeles, y bueno, yo creo que está en más de decir el trabajo que hacen los chicos con la trilla que hacen anualmente, y con todo lo que colaboran con la comunidad, ¿no es cierto?, concientizando a todos los que andan en la calle, ¿no es cierto?, más que nada, así que bueno, más que nada es para felicitarlos a ellos por el trabajo que están haciendo, y bueno, yo creo que después viene la trilla también, que va a ser muy importante para el municipio. ¿Cómo manejar los tiempos de la temporada, teniendo en cuenta el clima, que a veces no colabora, y también el tema de los actos seleccionarios, que no se pueden hacer eventos deportivos, ¿cómo estás manejando esto? Sí, nada, venimos, o sea, un poco complicados por el tema del clima, ¿no es cierto?, pero igual todavía estamos con el tiempo suficiente como para terminar el campeonato, son diez fechas, diez fechas, si bien ahora vamos recién por la segunda, pero después vamos a tratar de acercarnos un poquito más entre una y otra competencia, y si Dios quiere, en el mes de diciembre, estamos finalizando como siempre con el gran premio de coronación. Yo me quiero también unir a las felicitaciones de Sacha, por lo que esta gente hace por la comunidad de Alem, porque no es una simple carrera de moto, Sacha nombró la actriz, donde también viene gente de todos lados, inclusive internacionalmente, y después en una nueva modalidad que hay, como idea también de un grupo de gente de la municipalidad y de la gente de las motos, se hace un evento solidario todos los fines de año, que es salir con todas las motos a darle un presente a aquellos chicos que no tienen la oportunidad por ahí de tener en su hogar. Así que, mi reconocimiento para todos y cada uno de ellos, y creo que podemos coronar este esfuerzo de ellos también y esta solidaridad de ellos, asistiendo a la carrera y disfrutando de un buen momento. Gracias. 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 Gracias.